¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo con mucho gusto con este resumen de la conferencia de medios matutina del presidente López Obrador de este lunes 29 de marzo de 2021. Por principio de cuentas se presentó el foro Generación Igualdad, que está coordinado, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas, así como por el gobierno de Francia. Al respecto estuvieron presentes de forma remota Emmanuel Macron, el presidente de la Nación Gala, así como Antonio Guterres, el presidente, el secretario general más bien dicho de la ONU, el cual comenta al respecto de este foro. Lo siguiente. Y ahora el terremoto que ha supuesto la pandemia de COVID-19 ha destrozado la vida de millones de mujeres y niñas y ha dado al traste con muchos de nuestros logros. Ha llegado el momento de reorientar y dar un nuevo impulso a nuestra misión de crear un mundo más igualitario, justo y sostenible en el que todas las personas puedan exercer sus derechos humanos sin miedo ni discriminación. Es un esfuerzo que emprendemos por todas las mujeres y niñas, por las madres de todo el mundo que se esfuerzan por compaginar la vida profesional con una carga de tareas asistenciales cada vez más pesada. Por las niñas indígenas y las refugiadas, por las mujeres que viven con discapacidad y por las jóvenes que desean acceder a una carrera en el ámbito de la tecnología y las ciencias, por las defensoras de los derechos humanos y por tantas otras. Esta labor va dirigida a todos y debe ser llevada a cabo por todos, mujeres y hombres por igual. En este marco y al dar por inaugurado el mismo foro, el presidente López Obrador aprovechó el tiempo para antes del discurso mencionar que se ha dado con los responsables. En este caso se tiene consignados ya los dos policías que detuvieron de forma arbitraria y obviamente como se sabe en redes sociales ahogaron a una salvadoreña, mirante salvadoreña, allá en Tulum, Quintana Roo. En este caso dijo no habrá impunidad. Veamos cómo lo dijo el presidente López Obrador. Quisiera expresar mi pesar por un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México. Una mujer, Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, fue sometida por la policía, por cuatro elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo. Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres, que se va a castigar a los responsables. Ya en otros temas, el presidente de la república habló de su posible vacunación este jueves para recibir la primera dosis de AstraZeneca contra el COVID-19. Hay que recordar que la alcaldía de Cuauhtémoc, donde reside y obviamente está Palacio Nacional, donde tiene su credencial de elector, ya el próximo martes, mañana mismo martes, va a comenzar la vacunación a adultos mayores en primera dosis contra este SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Al respecto, esto fue lo que dijo el presidente de la república, el cual reiteró, consultará especialistas antes de ponerse la primera dosis de vacuna. El porqué, así lo explica el Tabasco. Ya me va a corresponder, pero voy a practicarme unos estudios en estos días, porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí del COVID, me hicieron un análisis y me recomendaron que esperara yo para la vacuna, porque tenía yo anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado el tiempo. De todas maneras, quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más. López Obrador también habló, amigos, de otros temas, entre ellos la controvertida ley que envió ya al Congreso de la Unión para buscar modificar, a su vez, la ley de hidrocarburos, que es ley secundaria a la reforma energética aprobada hace algunos años. El presidente de la república reiteró que esta ley busca únicamente quitarle las aristas filosas, así lo dijo, a lo que es la reforma energética aprobada hace años, y también evitar, condenar, más bien dicho, de forma más enérgica, el que los huachicoleros puedan vender, como lo están haciendo actualmente, gasolina robada en algunas estaciones de servicio concesionadas por petróleos mexicanos. Así lo dijo el presidente de la república, el cual también, cabe destacar, amigos, habló sobre el tema de las vacaciones de Semana Santa, le pidió a los habitantes de nuestro país más que buscar prohibir y hacer confinamientos, como ya hace Alemania, en la previsión de evitar una posible tercera ola de muertos por COVID-19 en nuestro país, el asumir su responsabilidad y saber, finalmente, cómo se hace, más que prohibir, cómo sucede en los demás países alrededor del mundo. Viene la Semana Santa, bueno, ya estamos en la Semana Santa, recomendarles a todos que nos cuidemos, ya sabemos cómo cuidarnos, no se prohíbe nada, prohibido prohibir, es cosa de tomar conciencia, la pandemia continúa, desgraciadamente, está bajando el número de contagios, pero hay pandemia. Bien, amigos, hasta aquí el resumen de la conferencia de medios del presidente López Obrador, el cual tiene actividades privadas aquí en Palacio Nacional durante el resto del día. Se informa con mucho gusto, Carlos Guzmán.